El fútbol es el mayor drama en el planeta. Se presentó ayer en la Ciudad de México FIFA 15, uno de los videojuegos más esperados por los gamers mexicanos y que este año lleva en la portada por segundo consecutivo a Lionel Messi y Javier Chicharito Hernández. Emma Stevenin, especialista de marketing y RP para la marca, detalló cada uno de los cambios realizados a partir de las opiniones de los fanáticos del juego. Stevenin detalló que el juego incluye una inteligencia artificial sin igual, donde los 22 jugadores en el campo reaccionan emocionalmente a cada acción y toman en cuenta objetivos de corto y largo plazo. Entre bocadillos y algunas cervezas tuvimos la oportunidad de probar por nosotros mismos este nuevo juego, además de escuchar las novedades de algunos socios de la marca que asistieron al evento. Esta vez estamos trayendo a los fans por primera vez un producto que es una experiencia de juego basada en la arquitectura de una consola de última generación. Por supuesto estoy hablando de PlayStation 4. Como tú sabes PlayStation 4 posee un poder sin precedentes, profundas capacidades sociales y además tiene funciones exclusivas que sin duda van a enriquecer la experiencia de FIFA 15 como nunca la habías vivido. Pero realmente este tipo de cosas, que el videojuego sea uno de los videojuegos más usados en el mundo por los mexicanos y por los fans del fútbol mexicano que están fuera, porque nuestros partidos pasan por 77 países, entonces creo que hay que decirlo y eso hay que decirlo porque nos ha generado que el juego para México cada vez sea mejor. Por supuesto pudimos hablar también con nuestro anfitrión Roberto Cánovas, quien nos dio más detalles sobre el lanzamiento. Trabajar con diferentes atletas a veces no es fácil, me parece fácil. A veces nos toca ver el producto final donde hay caras sonrientes y gente cooperando, pero hemos tenido experiencias bien difíciles. Y tengo que admitir que trabajar con Javier y con su equipo ha sido una delicia. Desde que empezamos a trabajar con ellos se notó la apertura, se notó la disposición para trabajar, para entender ideas, para crear, para echar a andar cosas lindas. Eso fue un aliciente importante para seguir trabajando con él. Un elemento muy importante que resaltará esta temporada es cada detalle, tanto de los jugadores como de la afición dentro del juego, pues las porras, celebraciones o abucheos serán como los reales, recreando los gestos faciales y corporales de cada uno de los futbolistas y espectadores. El juego estará a la venta a partir del 23 de septiembre, es decir, ya para todas las plataformas.